de la paz y la seguridad en el Ecuador queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia el dar la bienvenida a los asambleístas Nathalie Farinango de ADN y el asambleísta de Loja Independiente Rafael Dávila les invitamos para analizar el juicio político a la ministra Mónica Palencia partiendo de la premisa la Asamblea Nacional tiene la atribución el mandato constitucional de la fiscalización y los procesos de juicio político pero estos deben enmarcarse como ya advirtiera y recordáramos esta mañana la corte constitucional que le llamó al orden oiga hagan bien las cosas en definitiva procedan de acuerdo con la constitución y la ley orgánica de la función legislativa y resulta que en el juicio político a la ministra palencia que ella sabrá defenderse con sus argumentos pero es bueno en el procedimiento jurídico que se enmarque en el ordenamiento legal la ministra en su en la entrevista que tuvimos esta semana aquí en la revista de opinión democracia resumió en lo siguiente luego de los bochornosos bochornosos hechos de lunes pasado en la comisión de fiscalización por favor públicamente pedir a la Asamblea Nacional nos tenga las puertas abiertas para poder asistir con mi equipo ninguna barra brava con mi equipo de trabajo poder asistir y estar ahí con los asambleístas que quieran estar los invito a todos para presentar las pruebas de descargo para pero para que se puedan dar mis pruebas de descargo pero con los medios de comunicación al frente los testimonios que se les hagan las preguntas a mis testigos no ha padrinado en un zoom eso resulta que la disposición de la presidenta de la comisión de fiscalización dice no se hace por zoom nosotros sí tenemos derecho a gritarle a usted aquí pero cuando dé las pruebas de descargo conéctese al siguiente link que le parece a asambleísta Natalie Farinango cómo entender esta fiscalización a medias en la asamblea buen día buenos días miguel buenos días a todos quienes nos siguen por democracia tv y bueno es algo que hemos venido exigiendo ya hace bastante tiempo que dentro de los juicios políticos se respete el debido proceso y entre ellos el debido proceso el derecho a la defensa que es fundamental en un estado democrático y la primera función del estado si bien es un juicio político tiene el derecho de respetar tiene la obligación de respetarlo y eso es lo que ha anunciado la ministra palencia porque ella como bien se escuchó en el corto que pusieron hace minutos ella quiere ir a la asamblea nacional quiere dar la cara y mirar a los ojos a los asambleístas que le inculcan un montón de cosas que no son ciertas y demostrarlos al país pero que se respete las mínimas garantías que puede existir en un juicio político claro más allá de los argumentos que tenga la la ministra porque no se le da las mismas facilidades cuando el lunes último le gritaron los interpelantes a la propia ministra asambleísta bueno yo creo que es una clara orientación de que se busca con el juicio político cuando se le dice que estaba a sus manos manchada de sangre cuando esa no es ni siquiera la razón del juicio político los juicios políticos son por incumplimiento de funciones entonces que están buscando si en realidad el juicio político es para cumplir con nuestro rol fundamental del control político y fiscalización o si es más bien por ciertos grupos criminales que pretenden desestabilizar el país bienvenido a la asambleísta rafael dávila representante de loja asambleísta dávila cómo entender el la fiscalización atribución constitucional que tiene la asamblea pero con este entorno para formularle cargos que finalmente no presentaron testigos la noche del lunes último estuvieron presentes al menos en la mañana en ese griterío que hubo en la comisión de fiscalización pero para este viernes que le convocan a la ministra le dicen no venga ministra conéctese al siguiente link para que usted presente a sus testimonios sus descargos vía de manera telemática como entender esto asambleísta dávila buen día por favor el micrófono listo buenos días miguel buenos días a natalie y a toda la audiencia de radio democracia mil disculpas si hay alguna molestia estoy sin luz acá en mi domicilio en la ciudad de loja y tan pronto se anuncia que a las siete de la mañana este sector tendrá ya luz y me podré conectar de manera normal mientras tanto estoy conectado vía celular para poder conversar miguel mire pienso que el problema el problema nace de la conformación de la mayoría inicial de la asamblea nacional cuando de manera ingenua la mayoría que en esos primeros días conformaba el revolución ciudadana el partido social cristiano y la bancada de gobierno adn pues se entregó la comisión de fiscalización a la bancada de revolución ciudadana sin tomar las debidas precauciones sin conocer evidentemente los objetivos que esta bancada persigue sabemos y se ha conocido que la intención es escandalizar al país es causar el mayor daño posible a quien está gobernando con el propósito de quizás de crear un imaginario en el país de que ellos son los aptos para gobernar y que sea quien sea ninguno sirve ni moreno ni lazo ni noboa y pues la estrategia es causar el mayor daño posible al gobierno que esté en turno y eso es lo que está pasando entonces una comisión de fiscalización que está dispuesta a cualquier periquiñuela a cualquier acción en la línea de desgastar de desprestigiar de dañar que por ejemplo pasó el juicio a la fiscal general del estado cuando se intentó imagínese usted a la fiscal general del estado en encarar a un prófugo en en causa en causar en encarar con la fiscal del estado a quien está procesado aquí está claramente vinculado a actos relacionados con el narcotráfico me refiero al ex asambleísta ronny aliaga y ahora mismo pues se convoca a la ministra de gobierno y o la ministra del interior perdón y no es de extrañar que se quiera usar cualquier triquiñuela también por ejemplo un llamado al ex ministro jose serrano algo desde todo punto de vista irregular extraño y sin preparar esa audiencia dándole la oportunidad a la ministra que pueda defender su posición y por supuesto ya al interior de la comisión vamos a ver vamos a ver siempre estas actitudes desafiantes agresivas escandalosas que dañan además la imagen de la asamblea nacional pero parecería que ese no es el los cuidados que quieren tener ellos con tal de seguir desprestigiando la institucionalidad del ecuador vamos a seguir viendo juicios y escándalos y actos reñidos no con lo que debería ser el parlamento nacional de respeto de consideración y bueno de plantear los temas sobre la mesa si es que hay causales que justifiquen un juicio político eso lo vamos a ver y es tiene un origen de esta situación y ahora mismo intentar por ejemplo que la ministra no llegue a la asamblea nacional sino que la sesión se realice de manera virtual cuando estamos en un día laborable con todas las condiciones para que se desarrollen las sesiones de manera presencial que la ministra pueda exponer ante el pleno de la comisión de fiscalización los argumentos que ya tiene las acciones que ha adoptado en su gestión pues siempre resulta extraño porque uno diría a qué personaje podrían conectar en una reunión virtual aquí en estarían pensando en encarar sin que la ministra lo conozca o sin que los asambleistas de la comisión lo conozcan como pasó en el intento de juicio político a la fiscal general del estado es es un tema en el que hay que estar atentos hay que estar despiertos hay que estar cuidadosos de lo que pueda ocurrir y por supuesto eso no de ninguna manera de ninguna manera obvia que el juicio político se desarrolle en medio de los procedimientos que se deben realizar presentando las pruebas de cargo y de descargo que sean analizadas tanto por los miembros de la comisión y luego en el pleno de la asamblea nacional pero su origen está en la conformación de una comisión que está para eso para crear dificultades escándalos son mediáticos desgaste interferencia en la gestión del ejecutivo asambleísta dávila no habría aquí restricciones que afecta a un proceso siendo político pero una interpelación afecta el derecho a la defensa porque no es lo mismo estar presente aun cuando se han acostumbrado a gritar a quienes no coinciden con ellos que estar presente que estar por link simplemente uno hace apagar el micrófono y simplemente no le dan la palabra y después dicen el técnico que pasó se fue la luz cualquier argumento eso no no puede afectar asambleísta dávila a plenitud el derecho a la defensa que tiene sin duda mire usted miguel que en en causas penales o civiles que se desarrollan en las cortes de justicia del país conocemos que se ha procurado procurado que las audiencias sean presenciales las audiencias virtuales aún pueden presentar dificultades pero fíjese que aún en esos juicios en que no hay un interés político en que no hay actos sorprendentes sorpresivos triquiñuelas uno admite y aún se realizan audiencias de manera virtual pero conocemos que cada vez se está procurando pasar en lo posible a audiencias presenciales pero acá es un juicio político en el que está de por medio en la conducción de la sesión y en manos de quien está la conducción de una sesión de una comisión en la asamblea nacional pues del presidente o de la presidenta y si este presidente es parte del es parte no neutral del desarrollo de un juicio político porque bien sabemos que cuáles son los objetivos los propósitos de revolución ciudadana nos puede garantizar la presidenta de esa comisión una actuación absolutamente imparcial en la conducción de la sesión y sin duda la respuesta es no y entonces una sesión virtual se presta para que en cualquier momento le prendan la cámara le prendan la conexión a algún personaje que no ha sido parte del proceso de presentación de pruebas que no es actor de ese juicio con el afán de dañar a quien está siendo procesado o también apagar el micrófono cuando quiere intervenir un asambleísta no afecto a la revolución ciudadana o el propio procesado en este caso la ministra del interior y no permitírsele ejercer su defensa de manera legítima interviniendo y diciendo lo que ella tiene que decir no es no es de ninguna manera el proceso más adecuado en este momento un juicio a través de de la virtualidad las condiciones son perfectamente posibles para realizar estos juicios de manera presencial lo que hace falta es lo que muchas veces no se cuenta en la bancada el correísta es prudencia respeto a actitud eso no de de escuchar en una sesión pues imperan a veces los gritos los desafueros o las agresiones verbales pero eso ya es otro otro tema pero una sesión virtual en mi opinión pero en una sesión presencial le garantiza usted el legítimo y el pleno y legítimo derecho a la defensa asambleísta natalie farinango no se puede afectar el derecho a la defensa porque como bien recordaba el asambleísta rafael dávila una cosa es presencial y otra cosa es es por zoom con una circunstancia en la presencial por los hechos que ya han ocurrido en la historia reciente en esa comisión de fiscalización el caso de la fiscal general cuando compareciera ella le quisieron incluir a un prófugo de la justicia ella se levantó y se fue ahora con el control remoto desde la comisión de fiscalización de una sesión virtual simplemente van a poner al que quieran sacarle de la manga a cualquier actor y ponerle en la sesión a vista y paciencia en este caso de la interpelada porque no puede hacer nada desde desde su sitio a través del zoom bueno y esas son una de nuestras principales preocupaciones y por ende la ministra palencia se ha pedido que el juicio se solvente de manera presencial ella no tiene problema en acudir a la asamblea nacional porque tiene una verdad que contar lo que esperamos y aspiramos de las y los señores asambleistas es un poco la postura que ha manifestado el asambleista dávila de ser objetivos de dar la oportunidad a presentar las pruebas de cargo y de descargo que luego serán analizadas sino que algunos ya empiezan a emitir juicios previos lamentablemente tachando y minimizando la labor de la ministra palencia quien le ha dado cara y frente a la delincuencia quien los resultados están que se han reducido los índices de violencia se han decomisado más de 200 toneladas y es algo que la ministra lo va a explicar y lo seguirá explicando dentro del proceso de juicio político pero si no le dan oídos si le limitan el derecho a la defensa si se limita el debido proceso no se lo va a permitir y más bien eso deberían estar pendientes cada uno de los legisladores porque en otros juicios políticos alegaban y alegaban el derecho a la defensa que inclusive suspendieron varias veces muchas sesiones para permitirle estar presente por ejemplo a whitman terán que les dieron una palestra para poder expresarse ante toda la sociedad ecuatoriana y a la ministra palencia lamentablemente y con total profunda tristeza lo digo se lo están negando cuando hay una verdad que contar y eso nos da sospechar que se pretende realmente como el juicio político y lo han manifestado si realmente se quiere ejercer plenamente nuestro facultad de control político y fiscalización o se pretenden otro y otros intereses porque bien lo mencionaba también el asambleísta dávila se ha visto que lo que se pretende es el caos lo que se pretende es el show que nos termina perjudicando a todos y a todas si bien no estoy de acuerdo con la primera parte de la mayoría al comienzo una bancada legislativa que tenía más de 51 miembros de ley va a tener representación más de cuatro asambleístas dentro de cada una de las comisiones de las 15 comisiones permanentes especializadas de la asamblea nacional pero lo que se espera y se aspira de cada uno de los legisladores que son representantes es más de cada de las 24 provincias del país es coherencia el país vive múltiples necesidades múltiples crisis y no se presta y no se puede prestar la asamblea nacional para shows políticos lo que la gente espera de esta clase política es soluciones y en eso deberíamos alinearnos todos y todas asambleístas natal murillo a propósito natalie farinango perdón a propósito de lo que usted señala si uno revisa la historia reciente no fue un error una falla el haber desentregado en el reparto de las comisiones la dirección y el control de la comisión de fiscalización incluso un error la designación de las máximas autoridades de la asamblea que hoy precisamente por la renuncia de henry clonfe no sólo que presiden y controlan la comisión de fiscalización sino que ahora están presidiendo la asamblea nacional no fue un error político el haberles entregado desde la mayoría ese momento en la revolución ciudadana partido social cristiano y el bloque oficialista bueno como lo mencioné es era un bloque ahora tiene menos de 51 pero llegó con 51 representantes de las 24 provincias del país ellos iban a estar en cualquier mayoría entonces lo que se hizo es poder mediante acuerdos legítimos tener esa gobernabilidad que hizo es más y benefició a la primera función del estado porque recordemos que se permitió pasar económicas urgentes y permitió que la asamblea nacional tenga más del 62 por ciento de aceptación que es lo que todos buscábamos que cuando hablábamos de una nueva asamblea de una nueva generación que llegaba a la asamblea nacional asamblistas conscientes como lo eran y se vio reflejado en el apoyo de la ciudadanía en el primer momento y en el primer periodo en los primeros meses de este periodo legislativo lamentablemente se desviaron en época electoral parece que se olvidan las razones principales por las cuales fuimos electos y pretenden hacer de la asamblea nacional un show o sea el hecho también me recuerdan de apagar las luces por ejemplo que fue ocupado por otras bancadas inclusive que componen la asamblea nacional demuestran que si en realidad quieren ayudar a solucionar los problemas del país o pretenden nada más hacer una palestra política a la asamblea nacional en donde todas las bancadas van en contra del gobierno y creen que eso les va a dar réditos políticos más adelante en las elecciones pero no yo sí creo que hay una ciudadanía inteligente una ciudadanía que está viendo el actuar de cada uno de los legisladores y como digo la gente si está tan cansada de la política es precisamente porque la política ha dado permiso para que se den estos shows y no ha dado soluciones no sólo se espera soluciones del ejecutivo sino también de la primera función del estado que debe estar a la altura de las necesidades que vive el país si les duele tanto la gente como dicen permanentemente en sus discursos entonces póngase a la altura trabajemos en conjunto que le vaya bien a la asamblea nacional que le vaya bien al ejecutivo le va a ir bien al país y eso es lo que todos y todas debemos aspirar y debemos trabajarnos trabajar para lograr asambleista rafael dávila como dar plenas garantías en un proceso de fiscalización que hoy está en dudas por un lado y por otro esta composición lo que estamos viendo en la asamblea nacional no es una cosecha de lo que al comienzo a fines del año anterior se integraron las comisiones legislativas y también la dirección de la asamblea hoy no sólo que no hay plenas garantías desde la comisión de fiscalización por los actos y los hechos que han protagonizado sino también nada menos que están ahora conduciendo la asamblea nacional por favor el audio rafael perdón sí miguel yo coincido yo yo insisto que en mi opinión fue un acto de apresuramiento en la conformación de la mayoría legislativa al inicio había otra opción si había otra opción mirar al resto de la asamblea nacional y conformar una un cuerpo dirigencial en la asamblea que garantice una un comportamiento prudente un comportamiento respetuoso un comportamiento serio que no esté buscando intereses particulares como en todo momento conocemos y lo conocemos desde hace algunos años el bloque de revolución ciudadana el bloque correísta tiene un solo propósito ellos están en la asamblea nacional para buscar la impunidad de sus dirigentes eso está por delante de cualquier otro interés es de vital y es de vida o muerte política para ellos buscar que sus dirigentes sean en algún momento declarados inocentes anular sus juicios y ese es el objetivo que tienen cada minuto en la asamblea nacional buscando en su momento reformas de alcohol y reformas impresentables alcohol y recordemos todos buscar dañar a la fiscal general del estado tomarse el control de la justicia como se ha descubierto el consejo de la adjudicatura jueces afines a su causa dañar al gobierno que esté en su momento dirigiendo el país en todo lo que sea posible para desprestigiarlo y quitarle posibilidades en las siguientes elecciones ese es el objetivo ese es el propósito de ellos entonces ese es ese me parece que el tema que no se lo vio desde el inicio y se conformó aquella mayoría bueno eso ya está ahora estamos claro viviendo las consecuencias de haber conformado esa mayoría inicial de todas maneras ahora que tenemos la conducción de la asamblea nacional en manos de la asambleísta viviana de los tenemos que también tener claro que de todas maneras la bancada que tiene 48 votos en este momento tampoco es que pueden aprobar cualquier cosa en la asamblea nacional de todas maneras las decisiones importantes las decisiones trascendentes están en manos del pleno de la asamblea nacional que está formada por 137 asambleístas y ahí hay temas que ya se ha visto temas delicados en esos propósitos por ejemplo el juicio político a la fiscal general del estado se quedaron solos absolutamente solos en la defensa a wilman terán es que se quedaron absolutamente solos también en los temas de pretender cambiar el co y por ejemplo se quedan solos entonces sí yo creo que en la asamblea hay una mayoría que está yo diría pues donde los intereses del país por delante no y no se va a permitir que se tome cualquier decisión eso yo tengo la certeza la seguridad que la asamblea tiene una conformación mayoritaria que le que nos permite poner freno a esas pretensiones radicales esas pretensiones yo digo impresentables esas pretensiones de buscar impunidad eso afortunadamente no ha pasado y en el juicio político vamos a ver como la repito la comisión de fiscalización está siendo presidida por una asambleísta correísta pues vamos a observar siempre yo diría la palabra es esta es triquiñuela no siempre van a buscar la manera de desviar la atención de dañar al funcionario que está allí presente ese va a ser el propósito en todo momento y lo que tenemos que hacer el resto de la asamblea es ser cuidadosos ser cautos no caer en provocaciones no caer en actitudes agresivas seguir llevando nuestra conducta con respeto escuchando al interpelado en todo momento garantizándole su derecha llegar al momento en que tanto al interior de la comisión y se pasa al pleno de la asamblea nacional pues seremos la mayoría de asambleístas los que debemos tomar las decisiones en todo caso de todas maneras la asamblea nacional es un cuerpo colegiado y las decisiones se por la voluntad de la mayoría de sus integrantes y cuenten con nosotros siempre en una actitud de respeto a la a los procedimientos al derecho a la defensa ya veremos si luego las causales justifican o no una censura eso ya es otro paso pero garantizándole siempre al procesado el derecho que tiene a defenderse respetando procedimientos respetando modos abriendo la oportunidad para descargar todos los acusaciones que se tienen en su momento y eso es lo que hay que cuidar hay que cuidar en todo caso con 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 sigilo conscientes y concentrados de lo que puede ocurrir en cualquier momento para no enfrentar sorpresas desagradables ahora hay que estar absolutamente claros un juicio político depende de los votos a veces ni los razonamientos ni los justificativos sino la posición política en un juicio político de de las diferentes bancadas asambleísta natali farinango se necesitan noventa y dos votos cree usted que habrá sensatez racionalidad como se ha invocado esta mañana dentro de este juicio porque finalmente serán los votos si es que llega al pleno el la definición con los dos tercios si se censura y destituye o no a la ministra del interior bueno es un proceso que hace poco ha iniciado lo que en este momento estamos defendiendo es que se le permita como ya se ha comentado durante todo el programa el derecho a la defensa de la ministra palencia nosotros como bancada creemos que no es responsable de las causales que se le imputan pero es algo que analizarán cada uno de los 137 asambleístas y eso aspiramos que voten de manera pues consciente de manera coherente porque creemos que como se lo ha mencionado hay un interés detrás de este juicio político y no se están yendo solo en contra de la ministra palencia se están yendo en contra del país por ende tienen que analizar con detenimiento cada uno de los insumos que se pongan para los juicios políticos y justifican o no las causales para terminar con la censura y destitución que yo creo que no va a pasar creo que hay asambleístas y bien ha mencionado el asambleista Dávila conscientes que si bien si restamos los 48 que ahora son parte de la bancada que impulsa este juicio político quedan 89 asambleístas que esperamos y aspiramos analicen de manera correcta que en realidad no se están jugando solo el puesto de una ministra se están jugando el futuro del ecuador no pueden exigir resultados inmediatos en diez meses los planes llevan varios años entendamos la responsabilidad de la ola de violencia que nos azota como país y parende hay que dejar que se exprese la ministra mónica palencia hay que dejar que muestre los resultados que hemos tenido en estos diez meses lejos de que falta mucho por hacer yo soy consciente de aquello falta muchísimo por hacer para recuperar a nuestro país pero no se puede negar que no se ha estado haciendo se lo ha estado haciendo desde el primer día que asumió el presidente daniel no va dentro de las diferentes instancias de gobierno entre las más importantes el ministerio del interior y por ende es necesario que se escuche la versión de la ministra palencia por el momento lo que estamos pidiendo es el respeto y restricto al derecho a la defensa y que luego los los asamlistas han los análisis correspondientes que creemos que determinará que no habrá ni la censura ni la destitución de la ministra palencia asamlista rafael débil será cuestión de votos y usted lo sabe con su experiencia si se logran o no los noventa y dos votos los dos tercios para censurar y destituir a la ministra si esto llega al pleno de la asamblea nacional habrá responsabilidad que usted cierto es que cada cual responde por sus actos habrá responsabilidad legislativa en este juicio político con todo el entorno que se ha dado es difícil hablar por la conducta de todos cada bancada tiene su propia visión tiene su propio análisis y apelo que la conducta y la actuación en el pleno de la asamblea luego sea yo diría técnica que sea prudente que mire el interés nacional por delante de cualquier interés particular sin duda miguel el 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 ambiente hoy es un ambiente preelectoral en muchos asambleas y todos los partidos políticos tenemos una campaña electoral a la vuelta de la esquina y y es inevitable que en el mundo político pues existan también conductas políticas eso eso es inevitable y y tenemos que mirar con cuidado cuál ha sido la gestión de la ministra del interior más que de ella no cierto la gestión en materia de seguridad nacional hay hay aciertos y desaciertos hay de todo hay altos y bajos hay cifras que muestran una disminución de los por ejemplo de los veía anoche no en un análisis que uno de los medios de comunicación traía una disminución en asesinatos en delitos intencionales en sicariatos pero uno se pregunta será satisfactorio que en lugar de tener cuatro mil seiscientos de asesinatos y tengamos tres mil novecientos es decir es suficiente la gestión es adecuada la gestión es como mirar un vaso no el solo membro podemos mirar si está a mitad de agua está medio lleno o medio vacío entonces tenemos mayores niveles de seguridad en el país son los adecuados para una gestión de nueve meses diez meses el país está satisfecho con la gestión en materia de seguridad falta mayor contundencia falta mayor seguridad al país esos son los temas que tenemos que analizar y le aseguro que lo haremos con con la mayor conciencia también por supuesto mirando lo que busca la bancada juzgadora la bancada cuestionadora que también apuntan a generar impunidad en el país así creando un ambiente de caos del cual puedan cosechar réditos electorales esos son temas que tienen que estar sobre la mesa el momento del análisis y si es que esto llega al pleno de la asamblea nacional y tenga la certeza que en el grupo digamos de la familia de independientes siempre tomamos las cosas con con cuidado así hemos actuado en estos meses de de gestión otras bancadas es posible que miren también sus intereses políticos políticos electorales también puede pasar y eso finalmente lo que pase en el pleno de la asamblea nacional será la consecuencia de un análisis político técnico de gestión del cual no conocemos cuál sea la posición ahora mismo de las diferentes bancadas bien esperemos lo que sucede en la comisión de fiscalización este viernes si le reciben personalmente o por link como ha previsto la dirección de la comisión de fiscalización muchas gracias el aporte y la participación en la revista de opinión democracia los asambleístas natalie farinango y rafael dávila muy amables muchas gracias Miguel buenos días a todos gracias y un gusto siete diecisiete minutos en territorio continental cuatrillano vamos a una pausa y ya volvemos diálogo previsto con el constitucionalista y académico en cuenca el doctor jose chalco salgado temas de interés que vamos a abordar aquí sobre el punto de vista de la constitucionalidad desde mil novecientos ochenta y cuatro con gonzalo rocero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa miguel ribadeneira a la búsqueda de la verdad eso es exa informa por exa fm el presidente de ecuador daniel noboa entre los líderes más influyentes del mundo según la prestigiosa revista estadounidense time el mandatario fue incluido en el listado llamado líderes mundiales dedicado a personas que no esperan mucho tiempo en la vida para tener un impacto time describe a noboa como un joven de 35 años que se convirtió en el líder democrático más joven de la historia del país y sigue siendo el más joven del mundo en la actualidad el periodista charlie campbell señala que si no boa llegó al poder fue porque los votantes de ecuador que se encuentran en una situación de crisis debido a la violencia de las pandillas y a la tasa de homicidio más alta de américa latina decidieron que se necesitaban ideas nuevas y audaces esto fue exa informa sólo por exa fm inicio de espacio promocional y publicitario en banco del pacífico impulsamos el crecimiento de tus proyectos con el crédito productivo para el sector de la construcción el único crédito dirigido al constructor residencial y sus proveedores